Gente, yo no habría pensado que además de la arquitectura colonial bonita de San Cristóbal de las Casas, lo que más me hubiera gustado es que es muy vegan friendly. Y es que gente, si ustedes me siguen en redes sociales, habrán visto que en enero yo fui a San Cristóbal de las Casas. Nunca había estado allá en Chiapas, la verdad muy padre. Me gustó mucho la arquitectura colonial, me gustaron los lugares a los que fui a Zinacantán, a San Juan Chamula. Pero lo que más me gustó es que San Cristóbal de las Casas, a pesar de que yo pensé que iba a ser como un pueblo chiquito, tiene muchas opciones veganas. Y la verdad tuve la oportunidad de visitar algunos de los lugares que hay ahí, como la Casa del Pan. Me acuerdo que ese lugar me gustaba mucho para ir a desayunar, ya que es vegetariano, vegano, con varias opciones veganas. O puedes veganizar tus platillos, está esa facilidad. También otro lugar que creo que es el que más fui en mi instancia en San Cristóbal de las Casas es Te Quiero Verde. Ahí hay muchísimas opciones vegetarianas, veganas. La verdad está muy padre, ahí iba a comer y ahí iba a cenar casi siempre. Y otro lugar que me gustó muchísimo, no sé cuánto tiempo tenga de abierta, pero se ve nueva, es la Plaza San Agustín. Ahí hay gran cantidad de opciones para comer, hay pastas, hay carnes, hay comida japonesa, hay tailandesa. También me gustó mucho que hay una cafetería que se llama Amor Negro. Por cierto, el café es muy rico, pero lo que más me gustó es que hay opciones vegetales para tus cafés. Y también tienen un panque vegano, o sea, hasta ahí en esos lugares tienen pancito vegano para que tú puedas disfrutar de tu cafecito. Eso me gustó mucho. Y también están las opciones de localitos chicos, me acuerdo que hay uno que se llama Todo Vegano, que son como sandwiches, baguettes. Pero bueno, al final del día si ustedes tienen la aplicación de Happy Cow, ustedes pueden ver ahí todas las opciones que hay, son muchísimas. Les va a gustar San Cristóbal de las Casas, ahí te puedes quedar a vivir y opciones siempre va a haber. ¿Y a qué se debe a que todo esto sea tan vegano, tan vegan friendly? Pues es que hay gran cantidad de gringos europeos que ya residen ahí. Entonces, pues obviamente los lugareños, los locales de ahí dijeron, pues esta es una opción para poder generar dinero y empezaron a abrir localitos. De hecho, también hay como tienditas de desodorantes, shampoos y cosas muy orgánicas y totalmente veganas. Y bueno, pues como conclusión, Chiapas, en este caso San Cristóbal de las Casas, es muy vegan friendly. Me gustó muchísimo que tienes opciones. Ahí no vas a parar de conocer lugares y de probar cosas. Y no te vas a quedar con hambre y vas a probar buenos postres. Eso me gustó bastante a comparación, ¿no? En el caso de Oaxaca, que no lo es tanto. Que de hecho también, chequen Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que es la capital. Ahí también hay gran cantidad de opciones. Entonces, me gustó mucho San Cristóbal. Aparte de todos los pueblitos que conocí, todos los lugares que visité, me gustó. Y me dejó impresionado que fuera tan amigable en este segmento de lo vegano. Y bueno, si tú has tenido la opción de visitar Chiapas, San Cristóbal de las Casas o Tuxtla Gutiérrez. ¿Qué te ha parecido esta parte del veganismo? ¿Has ido a lugares nuevos? ¿Te ha gustado toda la cantidad de cosas que hay? Oh, la verdad no sé si te hace con muchas emociones. Platícamelo aquí en los comentarios y déjame tus observaciones. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.